Cuántas cervezas me hacen falta pa' olvidarte Perdí la cuenta y es que ya me siento mal Estoy pensando seriamente ir a buscarte Traigo el antojo de esos besos que me das Quisiera presumir que estoy de maravilla Pero sabes que soy mal pa' inventarme las mentiras ¿Dónde está el orgullo cuando más se necesita? ¿Cuántas horas faltan para que me guiames Y me digas necesito verte amor? Ya me duele la cabeza de tanto pensar Y no creas que ha sido por el alcohol A los cuantos cigarrillos se van estas ansias Estoy esperando para no llorar Dime en qué momento te metiste en mi alma Que con nada te he podido expulsar Quisiera que tú fueras el vicio que pudiera controlar Y traigase otro veinticuatro mi primo Luis Quisiera presumir que estoy de maravilla Pero sabes que soy mal pa' inventarme las mentiras ¿Dónde está el orgullo cuando más se necesita? ¿Cuántas horas faltan para que me guiames Y me digas necesito verte amor? Ya me duele la cabeza de tanto pensar Y no creas que ha sido por el alcohol A los cuantos cigarrillos se van estas ansias Estoy esperando para no llorar Dime en qué momento te metiste en mi alma Que con nada te he podido expulsar Quisiera que tú fueras el vicio que pudieras controlar ¿Cuántas horas faltan para que me guiames